En este canal ya he hecho algunos videos enfocados al lenguaje cinematográfico, en mayor o menor medida. Y también he analizado unos cuantos videojuegos que, sean recientes o de hace décadas, se agarran de las cinemáticas para contar sus historias. Y uno de ellos fue The Last of Us, el cual, a pesar de no convencerme, reconozco que fue parte de la cúspide de la séptima generación en ese respecto y en lo gráfico. Uno de los videojuegos más detallados de la PlayStation 3, que estaba despidiéndose ya en ese entonces. Su secuela no iba a hacer menos, y se hizo esperar siete años para salir en el ocaso de la octava generación, explotando al máximo las capacidades de la PlayStation 4 y, como no, continuando aquella historia que había cerrado de manera agridulce. The Last of Us 2 se es consciente de lo que trae entre manos. Es un videojuego que sabe que va a continuar una historia que tiene potencial para dar lugar a algo más grande. Y sí, a pesar de lo que dije acá, mea culpa. Y se aferra muchísimo a ese concepto. Empieza con Joel contando bajo su perspectiva su historia con Ellie. Cómo viajó con ella por medio de Estados Unidos para encontrar al grupo autodenominado Luciérnagas. Y cómo se la llevó de ahí una vez se encontró con que posiblemente ella moriría en el proceso de encontrar la cura para el Cordyceps. Matando a varios en el camino, incluido uno de los cirujanos, que pobremente intentó defenderse. Y mintiéndole a ella sobre lo que realmente había ocurrido mientras estaba inconsciente en aquel hospital. Y ella sabiendo muy en el fondo que Joel estaba ocultando algo, solo que... sin tener la certeza de qué. Nada que no hayamos visto en el primer juego, ahora contándoselo a su hermano Tommy, que parece ser el primero en enterarse. Él trata de entenderlo, incluso justificarlo, y... ahí se lo guarda. Ya en Jackson, el pueblo al que se habían dirigido al final del primer The Last of Us, Joel va a visitar a Ellie y le canta Días Futuros, de Pearl Jam. Una canción sobre cuánto la necesita, en una escena bastante lenta, no para mal, en el que se ve cómo funciona su relación a partir de ahora. Con diálogos que delatan lo distantes que están, cómo les cuesta comunicarse a pesar de todo lo que se conocen, y de cuánto intentan poner de su parte. De ahí tenemos un salto de cuatro años hacia adelante, con Ellie ya siendo mayor de edad, y, como se puede intuir desde la portada, la protagonista, muy por encima de Joel. Porque esta historia ahora va de ella. Cómo vivirá las consecuencias de aquella mentira que tanto hizo perdurar su padre adoptivo. Acá, aparte de enterarnos de un evidente distanciamiento entre Ellie y Joel, del cual no se nos especifica mucho de momento, conocemos a varios personajes nuevos. A Dina, una tipa por la que Ellie parece sentir algo, y viceversa. Jessie, ex de Dina, que también anda por ahí celando un poco. Seth, un señor algo rancio que intenta redimirse. Algunas situaciones sobre tensión entre personajes que de momento no quedan claras. Y Abby. Abby es una muchacha de la que no sabemos mucho, solo que está ahí, en algún lugar nevado cercano a Jackson. Inquieta por algún objetivo que debe cumplir junto a todo un grupo de amigos, entre los que está este tipo. Owen, que quiere seguir con su plan de manera metódica, mientras que Abby, nerviosa e impaciente, prefiere ir a la carga, ansiosa por lograr lo que sea que quiera lograr. Mientras avanza por esta ventisca, situación a la que, ya que estamos, sirve para introducirnos a las mecánicas clásicas, y también las nuevas mediante automatizaciones muy buenas, en las que nos facilitan la tarea la primera vez, para que sepamos cómo hacer cada cosa, vemos a Ellie y Dina desarrollar su relación mientras buscan provisiones y recorren algunos de estos lares abandonados. Quedando bien claro que, a pesar de lo dicho en un comienzo, hay algo entre ambas. Más que algo. Volviendo a Abby, en una situación de peligro es salvada por Joel y Tommy, que pasaban por ahí de casualidad. De una vez escapan de esta enorme ola de infectados, se encuentran con el equipo de Abby, que los resguardan en este mismo sitio del cual ella había partido. Todo parece ir bien, basta que Joel menciona su nombre, lo que prácticamente cava su tumba. Cualquier calma que podía haber en el ambiente se desvanece, y Abby le dispara sorpresivamente en una rodilla sin que Tommy pueda hacer nada. Ellie se entera de la ausencia de Joel y Tommy, que tendrían que haber vuelto de su expedición hacía rato, y cuando haya la casa en la que posiblemente se encuentran, y así es, resulta ser muy tarde. Joel está moribundo por la tortura que le propicia Abby, y tampoco puede hacer nada, solo observar cómo termina de la peor manera. ¡No! ¡No! Al día siguiente, Ellie planea ir a Seattle, donde residen los lobos, facción a la que Abby pertenece, a llevar a cabo su venganza. Y Dina decide acompañarla, mientras que Tommy ya se les ha adelantado, así que el primer objetivo de este viaje será alcanzarlo, no solo por la esperanza de confirmar que sigue vivo, también quizás por la posibilidad de encontrar a esa bastarda. A ver, sí, esto fue spoileado por presuntos empleados de Naughty Dog antes de que el juego saliera a la venta, y luego se descubrió que no trabajaban para la empresa. Y si se los cuento como si fuera algo que no conocemos, es porque me interesa ahondar en cómo The Last of Us 2 busca construir expectativas sobre el asesinato de uno de los protagonistas de manera bastante temprana en la historia, mediante una narrativa en parte fragmentada, y cómo esto repercutirá en los personajes, sobre todo en Ellie, que emocionalmente destrozada solo podrá buscar venganza. Sí, esto es a lo que está orientado The Last of Us 2, una historia sobre las verdaderas implicaciones de la sed de venganza, así como de pagar por los pecados del pasado, y otros temas de los que iré hondando, para lo cual se valdrá de una serie de recursos que, aunque pueden parecer muy complejos al punto de innecesariamente enrevesados, en realidad es una estructura narrativa bastante simple, solo que, bueno, alargada. La introducción que va desde el minuto 1 hasta que se desata el conflicto, que es tras la muerte de Joel, las dos historias paralelas en los 3 días en Seattle, y el tramo final ya unos meses después, y en todos los casos con recuerdos, flashbacks, que darán contexto a ciertas situaciones. Jugablemente es, de base, una copia y pega de la primera entrega, pero poco a poco vamos haciendo uso de nuevas habilidades que sirven para ampliar aquel concepto, como pasar por sitios estrechos y así ganar tiempo contra algunos enemigos, o tirarse cuerpo a tierra para pasar por zonas bajas. Es un pulido y complemento de lo ya visto, al punto de que muchos de los escenarios se abren bastante para que nos desenvolvamos a nuestra manera, y creo que ahí es donde más brilla jugablemente The Last of Us 2, y lo hace bastante bien. Porque esa filosofía de abrir los escenarios para aumentar las posibilidades lo combina bastante bien con la obligación de precaución. Por mucho que haya caminos, recovecos, agujeros, etc., de poco va a servir que los utilicemos si no somos cuidadosos. Podemos ser descubiertos con relativa facilidad, y el juego brinda herramientas ya conocidas, como el modo escucha, que nos muestra difuminados a los enemigos a través de las paredes, pero solo si están cerca y ralentizando nuestros movimientos mientras tanto. Y eso último me resulta insuficiente. Creo que habría sido mejor poner más énfasis en el sonido, de modo que escuchásemos mejor sus pasos y, en caso de que hasta ellos se muevan lento, que el modo escucha se centrasen en... Bueno, en eso, en escuchar. Que se oyesen con más claridad los movimientos de los enemigos, en lugar de aplicarlo en lo visual. Y eso que el juego tiene un excelente apartado sonoro. Lo utiliza para cosas muy inmersivas como la ambientación, lo que luego ya ahondaré, pero es una pena que con cosas más próximas se quede a medias producto de la casualización. Pero son detalles. La movilidad, para salir ilesos de ese entorno o incluso para matar a los enemigos de diferentes maneras, ya sea de un modo convencional típico o de maneras un poquitín más creativas, se ven recompensadas. Y ya no solo por habilidades ya usadas en el anterior juego como agacharse y esconderse detrás de un sólido. También con la vegetación, que los muchachos de Naughty Dog ya habían aplicado en Uncharted 4 y ahora la traen de regreso para que también sea un elemento en The Last of Us 2. Sin ser infalible, podemos ser descubiertos si la empleamos mal. Pero es otro recurso del cual no se abusa, pero sí se aplica acá y allá para añadir alguna zona segura extra, incentivando más modos de juego, dando más recursos, pero sin que nos conviertan automáticamente en maestros del sigilo. Eso tendremos que ganárnoslo como jugadores. Una adición al combate es la capacidad de esquivar, que es algo de lo que, si bien se puede abusar un poco, no quita que el combate cuerpo a cuerpo sea un peligro si estamos con más enemigos apuntándonos. Y también depende de hacia dónde esquivemos, lo cual nos puede dejar más o menos vendidos. También están todas las armas, estas bombas de humo para ahogarlos, al igual que con los ladrillazos y botellazos, de modo que ganemos tiempo para ejecutarlos, o las trampas explosivas que podemos colocar, así como las herramientas para fabricarlas, que abundan más cuando exploramos más el entorno porque el juego busca recompensarnos por ahí. Cuando nos ponemos en el papel del personaje en supervivencia, que se abastece de lo que puede, revisitando todo el sitio. A lo que se suman otros detalles, como algunas cajas fuertes que se abren con códigos ocultos en alguna parte del mapeado, o puertas cerradas con llave que... Eso, lo mismo. Escondidas Dios sabe dónde. Aunque a veces es muy fácil. Quizás un problema es que, a pesar de todos esos momentos de libertad, que no es lo mismo quedarnos todo en bandeja, hay situaciones en las que sí o sí el juego quiere que estemos atrapados en una zona con zombies o incluso, a veces, humanos enemigos. Es especialmente evidente en la primera zona abierta que visitamos, cuando vamos con Dina, en la cual podemos ir a muchísimos lugares opcionales con la esperanza de reabastecernos de recursos, pero algunos están planteados como pequeñas arenas de combate iniciadas por un script que nos deja atrapados ahí y que deberemos superar en orden de continuar. Lo cual, de vez en vez, puede estar bien. Puede ser un recurso para siempre mantenernos alertas porque nunca sabemos de dónde vendrá el peligro, e incluso a veces sirve para dramatizar ciertos momentos tensos. Y de por sí no siempre nos obligan a acabar con todos los enemigos. Casi siempre está la opción de pasar desapercibido, sobre todo si hay dos bandos enfrentándose entre ellos. Pero también hay algunas partes en las que simplemente nos enfrentamos a infectados porque el juego quiere que estemos atrapados ahí, iniciando una arenita de combate o incluso una pelea de jefe con un set piece. Y sí, sé que es algo subjetivo, pero considero que a la hora de transmitir esta experiencia de supervivencia, The Last of Us 2, por lo general, funciona mucho mejor cuando los enemigos simplemente están donde están y depende de nosotros no ser agarrados por sorpresa, como recorrer unas calles y ver unos zombies de fondo y saber esconderse a tiempo. Como digo, hay situaciones donde realmente se transmite una tensión, una sensación de desventaja. Pero estos momentos más abiertos y a la vez más opresivos son una mejor manifestación del videojuego de supervivencia que busca ser The Last of Us 2. De hecho, como también digo, las ampliadas mecánicas no son otra cosa que más recursos para vivirla, e incluso se beneficia de ser un videojuego de consola porque el análogo no tiene mucha precisión para lo que es la puntería. Así que se repite esta dinámica que ya estaba en la primera entrega, basada en que es difícil apuntar. Sumado a que casi siempre tenemos poca munición y que un disparo a la cabeza es mucha diferencia con respecto a las balas que tendremos que gastar si queremos darle en diferentes partes del cuerpo. El resultado es una constante tensión en la que no nos conviene desperdiciar balas, pero es jodido. Los enemigos se mueven a veces incluso estando parados en un sitio, sobre todo los zombies, y dado que no siempre tendremos un silenciador a mano, que por cierto se fabrican de manera precaria y duran muy pocos tiros, un mal disparo puede costarnos caro. Es más, sabiendo que ahora el primero está en PC, habría que ver qué tanto se mantiene esta dinámica de apuntado tenso porque el ratón siempre es más preciso para estas cosas. Otro defecto que veo es que, siendo un videojuego orientado a tomar todos los recursos posibles como método de supervivencia, es muy común que el inventario se llene y nos veamos forzados a crear más objetos si queremos agarrar los que encontramos. Lo cual sí, es un incentivo para fabricar, pero no ya por seguridad, sino por abundancia. Porque tenemos tanto que debemos invertirlo para crear algo como una bomba para liberar una granura y poder tomar los objetos que quedan en el entorno. Es un enfoque desafortunado, porque hace que los objetos pasen de tener ese valor intrínseco de una historia de supervivencia, donde todo cuenta, a algo que no podemos agarrar por exceso. O sea, lo contrario. Y sí, eso ocurre en todo tipo de videojuegos de supervivencia con gestión de recursos, pero The Last of Us 2 te deja agarrar 3, 4 o 5 de cada objeto. Ah, y sí, una de las cosas que mencioné son las secciones en las que se encuentran más de un bando. A veces serán zombies y humanos enemigos en un mismo lugar. Otras veces dos bandos enemigos enfrentándose entre sí. Ajenos a nosotros. Y esto puede dar lugar a una dinámica de juego más variada en la que, por ejemplo, podemos aprovecharnos de la distracción que una facción enemiga puede llegar a tener con unos zombies que se están acercando para acomodarnos en una zona recóndita y acabar con los más aventajados con un simple disparo certero. Bueno, casi. Es algo que ya se estaba empezando a explorar en las secciones de acción de Left Behind y, en cualquier caso, al final depende de nosotros saber explotar esta dinámica de juego para que los enemigos se maten entre ellos y así nos ahorren recursos. Como pasar ruido en una zona de humanos para que los chasqueadores vayan al acecho y como incluso un enemigo nos hará más adelante en la campaña. O simplemente pasar aprovechándonos de su distracción y, acá va a otro punto. Porque si bien es algo que ya ocurría en el primer juego, el hecho de que las más de las veces no estemos obligados a matar a todos para avanzar es una herramienta expresiva mucho mayor de lo que podría parecer. No solo porque ofrece distintas formas de afrontar un conflicto, sino porque esto puede ir acorde con cómo percibimos cada situación. Por ejemplo, quizás al principio quieras evitar a todos los enemigos posibles porque solo querés avanzar, mientras que en momentos de mayor odio producto del contexto de la historia te veas más motivado a derramar sangre. Yo, por ejemplo, a muchos grupos enemigos intenté pasarlos por alto, mientras que a otros preferí masacrarlos deliberadamente y hasta el último por ser traidores o por ser personas horribles en sus ideales. No voy a decir que es una forma profunda de extrapolar estos conflictos a la jugabilidad, pero sí lo suficiente como para que cada batalla tenga sus diferencias no solo por cosas como el diseño de escenarios, sino también por el contexto argumental. Ese también trae detrás el fantasma del primer juego en las cosas malas. Nuestros aliados, que siguen siendo invisibles a ojos de los enemigos cuando estamos ocultos, tienen ese defectillo de que, aunque sea pocas veces, se nos pueden entrometer, pero eso es algo usual. Lo peor son los baches de la inteligencia artificial enemiga, que si por un lado ha mejorado, con perros que pueden rastrearnos guiados por sus dueños, por otro lado no dejan de tener ese comportamiento errático en el que nos ven en un lugar, pero si nos pierden el rastro, inmediatamente nos buscan en otro a veces ni remotamente cerca, en el cual no tendría sentido que piensen que estamos ahí, y pasa bastante seguido. Nos descubren acá, nos buscan allá, muchas veces quedándose dando vueltas en círculos, y si lo señalo como un defecto, es principalmente por la inversión. Este videojuego busca humanizar más a los enemigos, y tiene un puñado de recursos para lograrlo, pero este... va en dirección contraria. Nunca mejor dicho. Pero, aún con esos fallos, todo esto, en conjunto, hace que la experiencia de jugar The Last of Us 2 sea una en la que, si bien tenemos herramientas para sortear los peligros, siempre estamos en desventaja numérica, de modo que estrategias como el sigilo se vean recompensadas al ser una forma de primar la supervivencia. Y si bien es cierto que se recompensa la buena puntería, ahí están los típicos aggressive gameplays en YouTube, es algo que, aún con esa asistencia que da, se dificulta bastante. La hace más lenta al ser con el análogo como ya expliqué, y eso lleva a que tengamos que ser más precavidos. También de ser posible, combinándolos con armas secundarias de las que podemos sacar provecho si somos astutos con su uso. Fuera de los momentos más intensos y guiados, es una experiencia de juego más inclinada a lo lento y metódico. Como el primer juego, sí, pero con todas las herramientas añadidas, desde las nuevas habilidades hasta la mayor apertura del escenario, que le dan ese abanico de posibilidades para expresarnos al mismo tiempo que nos exigen ser ágiles. Ya al menos es así en las dificultades altas. Y eso que me estoy limitando a las mecánicas jugables, porque va y más por tocar acá, como lo visual. Sí, algo que también va en la dirección correcta es la representación gráfica de la violencia, al punto de que cada disparo se siente en su impacto, incluso si es de lejos. Está tan bien animado que no es difícil sentirlo como parte de la violencia inherente del entorno y el contexto. Es de esas cosas que algunos han visto como una contradicción por contribuir al sistema de juego tan satisfactorio en contraposición a la experiencia dolorosa que busca transmitir la obra. Pero... es lo que es. Una representación fiel de la violencia, no una glorificación de la misma. Y hablando de representación, el apartado visual en general es probablemente de lo más alto de la generación. No voy a enumerar la cantidad brutal de detalles que tiene este videojuego, pero sí voy a meterme un poco en cómo hay un esfuerzo muy grande en que todo sea lo más consistente posible. Al punto de que hasta las animaciones en plena jugabilidad parecen estar a la altura de las cinemáticas. Obviamente vamos a ver los típicos errores, pero es increíble el esfuerzo en integrar todo al punto de que rara vez se perciben los típicos fallos de animaciones mal enlazadas u objetos sólidos atravesándose. Y es un nivel de detalle que sirve para que muchas de las cosas que quieran mostrar tengan una representación que no choque, como el beso entre Ellie y Dina o prácticamente cualquier plano detalle. Y con los rostros... lo mismo. Incluso ahí puedo ir a más, porque si bien este juego no es el primero en plantear avances en lograr que las expresiones faciales dejen de caer en el valle inquietante, es increíble el detalle en este aspecto también. Como los personajes gesticulan de múltiples maneras y jamás se siente raro. Siempre logran comunicar lo que necesitan al punto de que, al igual que con cualquier buena interpretación, sabemos qué siente el personaje a través de su expresividad facial. Y también sirve para lo narrativo. Aporta para que los momentos lentos de las cinemáticas fluyan. Y sí, The Last of Us 2 usa el lenguaje cinematográfico para ir a su ritmo de modo que, por ejemplo, los silenciosos y avances lentos de la acción en general capten el lado más humano de los personajes. En el juego original a veces podían tomarse su tiempo, pero solían ir más al grano, mientras que esta secuela quiere que captemos el momento, que absorbamos cada situación el tiempo que sea necesario. Es una cuestión de ritmo, seguro que estarán quienes se disgusten por cómo tarda todo en ocurrir cualquier cosa, pero a mi criterio funciona excelentemente las más de las veces. Y si bien soy de los que piensan que a este videojuego sí que le sobran unas cuantas horas, dudo que el motivo sea el ritmo de las cinemáticas. Más bien diría que eso se da con la estructura de algunas etapas del juego, unas cuantas batallas innecesarias, así como por el hecho de que a muchos escenarios opcionales conviene explorarlos para asegurarnos de tomar todo lo que contengan. Y eso puede alargar mucho el juego. Otra cuestión estética que sí suma muchísimo a la experiencia es la ambientación. No solo es que gráficamente se vea espectacular para los estándares de la PlayStation 4 y su nivel de detalle sea enfermizo, es que la estética que se logra sirve para construir paisajes visuales según qué momentos. Sí, se ve espectacular, pero aporta al tono. Sobre todo en el día 2 cuando todo se pone turbio para ambos personajes y el clima acompaña esa sensación opresiva del ambiente. La luz se vuelve cada vez más fría y oscura por momentos y muchos entornos que visitamos acompañan esa sensación turbia de estar adentrándonos en una espiral al infierno. Para colmo, es acá cuando empezamos a enfrentarnos a los serafitas que nos dan un buen susto en el bosque y, aunque en la práctica siguen siendo enemigos humanos con sus virtudes y defectos en su comportamiento, tienen detalles como a veces presentarse en entornos abiertos donde estamos en desventaja si no nos movemos ágilmente entre la vegetación. El sonido también aporta y ya pasaba en el primer juego. Ahí, la música se reservaba para momentos muy reducidos, por ejemplo que enmascarasen el drama, pero ahora, encima de todo, los sonidos de ambiente van con esa sensación opresiva que refleja en qué nos estamos metiendo. Porque si momentos como este son más serenos de un ambiente tranquilo sonando de fondo, muchas otras partes tienen esa ambientación sonora de fondo muy tétrica que le da un enfoque más turbio a todo este contexto, sobre todo, y como ya dije, a partir del día 2. A la música en sí misma, bueno, sinceramente jamás la sentí muy presente la mayoría de veces, en ninguno de los dos juegos, pero reconozco que cuando tienen que marcar un momento tenso o dramático, funciona, ya sea con melodías puramente guitarreras a los Santaolalla o tonadas como la que suena en la muerte de Joel. Ah sí, ya que hablamos de lo turbio, volviendo a la jugabilidad y al temita de la manipulación, algo que ha sido recibido negativamente es el hecho de que los PNJ enemigos se han humanizado, como si fuera otro método de manipulación, pero yo creo que el juego hace bien su trabajo acá. Por un lado, el hecho de que griten los nombres de sus compañeros es un simple detalle, algo puesto para darle un carácter humano atípico a un PNJ aleatorio. No para hacernos chillar, pero aparte de eso, hay detalles incluso mejores, como los perros, que si matamos a su dueño se quedarán llorando alrededor e incluso pueden quedarse rengueando si logramos darles de un disparo no mortal. Es un criterio que, como dije, les dota de un realismo que encaja con el ambiente que la obra en general propone. Una vez que llegamos a Seattle, empezamos a ver cómo avanza la relación entre él y Dina, porque tras luchar un buen rato, proceso en el cual empiezan a matar a algún que otro miembro ya ha visto de los lobos y escapar hasta refugiarse en un teatro abandonado casi al final del día uno, ellas empiezan a descubrir cosas de la otra. De Ellie, Dina descubre que es inmune al Cordyceps cuando la ve respirar esporas sin que le pase nada. Y de Dina, Ellie descubre que está embarazada producto de la relación que hasta hace muy poco tuvo con Jessie. Al día siguiente, tras recordar una vez en la que Joel la llevó a un parque temático de dinosaurios, continúa su búsqueda mientras Dina descansa en el teatro por los dolores producto del embarazo. Y en el proceso, mientras sigue un reguero de disparos creyendo que eso la va a llevar a Tommy, resulta que no, que era Jessie, que decidió aventurarse por sí mismo a intentar ayudarlas. Así que, vuelven al teatro en busca de más pistas. Y es acá cuando empieza a verse la utilidad narrativa de los recuerdos que cada tanto ponen. Porque si el del parque jurásico verá más una muestra de cómo la relación entre Joel y Ellie se encaminaba no mucho después de lo ocurrido con las luciérnagas, en el siguiente recuerdo vemos cómo la cosa se pone tensa, con una Ellie un poco más grande que ya empieza a demostrar inquietud por la verdad que Joel le oculta, siendo evidente para ella que no hay otras personas inmunes. La mentira que ella quería creerse para darle una oportunidad a su padre adoptivo se cae a pedazos de una manera cada vez más innegable. Otra vez en el presente, después de luchar, Ellie se encuentra con una de las amigas de Abby, Nora, la cual intenta escapar y tras ser acorralada en una zona con esporas le implora piedad mientras intenta concientizarla sobre lo que ha hecho él, refiriéndose a Joel. Pero Ellie, al no obtener respuestas sobre la ubicación de Abby, asesina brutalmente a Nora en una escena en la que la cámara se centra completamente en ella, dando a entender que está masacrándola pero sin desviarnos de su mirada, cada vez más perdida en su sed de venganza. Hasta la luz apoya ese concepto de Ellie completamente envuelta en violencia, completamente retorcida e incluso hace uso de uno de los pocos QTE bien aplicados porque Ellie no ejecuta a Nora hasta que presionemos cuadrado. Hasta ese entonces la cámara se quedará con ella y su mirada sumida en la locura y así con cada golpe. Y ya no queda nada más por hacer. Acá termina el día 2 porque es cuando Ellie vuelve al teatro para ser atendida por Dina, poco a poco distanciándose al estar siendo consumida por sus ansias de vengarse y todo lo que tiene que hacer para lograrlo. El siguiente objetivo es un acuario donde podría estar escondida Abby y como Tommy ya ha ido por ella pero todavía no hay noticias toca ir para allá pero entonces tenemos el último recuerdo de Ellie y es acá cuando se revela la verdad que había hecho que su relación con Joel se fuese a la mierda. Ella en algún momento volvió por su cuenta a aquel hospital ya abandonado y encontró un registro con una miembro de las luciérnagas hablando sobre cómo cada miembro se iba en una dirección diferente mientras la organización se desintegraba y hablaba con un odio muy profundo hacia Joel. Este llega y es ahí cuando se ve obligado por Ellie a contarle la verdad lo cual como es de esperar da lugar a la ruptura. Otra vez volviendo al presente ya otra vez camino a Abby es una sección no muy lúcida en la que manejamos una lancha para atravesar estos lagos turbulentos y al llegar al acuario se pone picante de verdad la cosa. Cuando logra ingresar por un ducto mata a un perro que la ataca ni bien la oye y al moverse un poco por el antro da con Owen y esta otra tipa. Y sí los reconocemos estuvieron en el asesinato de Joel así que Ellie los obliga a cooperar señalándoles en su mapa la verdadera ubicación de Abby pero al querer defenderse Owen ocurre lo que tenía que ocurrir. Y la otra tipa no tarda en sufrir el mismo destino ser otra víctima de Ellie la cual se desmorona cuando ve que estaba embarazada. Empiezan otra vez los ruidos ensordecedores y justo llega a tiempo Tommy con Jesse al fin y se la llevan de vuelta al teatro mientras el mapa yace a un costado junto al charco de sangre de Owen que se expande por el suelo. Más tarde ese día ya en el teatro intentan ver cómo planear el siguiente movimiento pero son interrumpidos por nadie más y nadie menos que Abby que al fin aparece en cámara con toda su imponencia bastante sorpresivamente y dejándonos en desventaja porque mata a Jesse en un abrir y cerrar de ojos mientras tiene a Tommy reducido en el suelo. Ellie intenta calmarla culpándose a sí misma de que no haya cura y Abby sumida en la ira por la muerte de sus amigos apunta a Ellie para terminar con todo. Y volvemos al pasado esta vez para tras tenerla de fondo como una antagonista tan despreciable como inalcanzable conocer su historia porque aunque en un comienzo no parezca tiene una razón de ser. Conocemos a Jerry Anderson el padre de Abby hablamos un rato con él y todo empieza a tomar la forma que le faltaba. Tenemos una escena en la que Jerry tiene una discusión bastante incómoda con Marlene sobre lo inevitable de acabar con la vida de Ellie para encontrar una cura y aunque es una escena no muy bien llevada que digamos porque Marlene literalmente cuestiona a Jerry para nada para meter el dedo en la llaga sin que le aporte nada a nadie más que malestar por lo que planean hacer es el preludio de lo único que faltaba para entender a Abby. Resulta que Jerry es aquel cirujano que Joel asesinó cuando sacó a Ellie de esa camilla y se la llevó del hospital de las luciérnagas y eso lo queda sumar 2 más 2 para entender cuál fue la motivación de Abby para hacer lo que hizo cuando lo vimos desde una perspectiva mucho más apática hacia ella o sea la de Ellie. Y acá quiero detenerme unos minutitos porque hay una crítica común a toda esta historia surgida del asesinato a un PNJ del primer juego con la que estoy bastante de acuerdo y la otra no. Por un lado lo más evidente no son el mismo tipo ni el color de la ropa ni de la piel coinciden e incluso hay videos en YouTube en los que le quitan el barbijo al cirujano de la primera entrega para que veamos su rostro y la evidente diferencia con su versión de The Last of Us 2 y es acá donde se ve la constante pereza de Naughty Dog porque podrían haber hecho cosas como darle al padre de Abby ni este aspecto o si no querían mantenérselo actualizar las versiones de Playstation 3 y Playstation 4 para hacer un simple cambio de modelado ¿no? Algo así como cuando Valve actualizó el portal en 2010 un año antes de la salida del segundo juego para cambiarle levemente el final ¿Qué le costaba a un monstruo como Naughty Dog evitar estos errores de continuidad bastante feos? Ya quedaban mal antes pero en pleno 2020 es absurdo y antes de que alguien lo diga no el remake del primero no cuenta eso vino después ahora por otro lado la crítica mayor se fundamenta en que aunque el modelo del personaje en ambos juegos hubiese sido el mismo no habría quitado el hecho de que lo que detona el conflicto de esta secuela es el asesinato de un médico al azar un tipo que no había aparecido antes y que no parece ser más que otro obstáculo el más fácil de todos y sí entiendo que pueda hacer ruido que de todos estos asesinatos el único que cause un deseo de venganza sea este pero el hecho de que un personaje irrelevante ahora pase a ser así de importante no me parece malo de hecho refuerza la idea de que las consecuencias de estas masacres pueden venir de cualquier parte y hasta era evidente que habían quedado varios miembros de las luciérnagas vivos vistos y no vistos así que no es irrisorio pensar que de esa masacre de cualquiera de todos estos podría tener sus consecuencias negativas y así ha sido supongo que mejor habría sido hacer una trama alrededor de la muerte de marlene que sí había sido un personaje no muy recurrente pero sí presente de la primera entrega y que había sido la última víctima fatal de joel antes de irse de aquel hospital con elli en una escena que lo terminaba de reflejar como el apático asesino que es bueno que como dije ver a su padre muerto lógicamente deja devastar a avi y es acá cuando pasa de ser una loca de mierda salida de dios sabe donde a una persona con sus motivaciones perfectamente entendibles porque sí muchos jugadores pueden querer a joel pero es tan simple como entender que avi aun si la conocemos poco y nos cae mal por la sorpresa con la que es presentada como personaje ahora queda claro que está en su derecho de tomar venganza literalmente lo peor que le pasó en su vida al menos hasta ahora es por acción directa de joel ese también cabe preguntarse ¿por qué controlar tanto tiempo a avi? bueno es innegable que la historia podría haberse planteado de mil maneras por ejemplo que casi todo el tiempo controlásemos a elli y solo al final viésemos lo justo y necesario de avi para entender sus motivos de hecho una estructura narrativa así habría sido muy conveniente para los que creemos que este juego es excesivamente largo pero y ya que estamos ¿cómo funciona lo que hicieron? obviamente esto es subjetivo pero fuera de la utilidad evidente que es la de humanizar a avi cosa que creo que logran muy bien en muy poco tiempo se da pie a su historia en estos tres días en Seattle donde veremos de qué va su vida una vez consumada su venganza a qué se enfrenta su verdadera identidad y quiénes son sus verdaderos seres queridos otro tema que me interesa abordar es qué aporta la jugabilidad al control de avi de base es lo mismo se siente prácticamente igual de controlar pero va a algún que otro cambio más allá por empezar los ataques cuerpo a cuerpo eli tiene una navaja que fue un obsequio de marlen mientras que avi no tiene un equivalente directo por lo que mientras que con eli teníamos ciertas ventajas como poder apuñalar siempre por la espalda a los chasqueadores con avi tendremos que sí o sí fabricar dagas para hacer lo mismo dagas que se rompen con el uso y dependen de recursos limitados tiene más pistolas pero hay que empezar a mejorarlas lo que habíamos hecho a control de eli lógicamente no se conserva acá los escenarios de base no tienen mucha diferencia pero sí que poseen detalles como tener que subir acá en un momento donde avi se ve obligada a enfrentar su vértigo en una mecánica no del todo bien llevada porque al no ponerse la cámara bien detrás de avi en el centro a veces se nos dificulta ver bien si está por caerse pero tiene muchos momentos como esos días de lluvia que ya habíamos vivido a control de eli ahora desde la perspectiva de una tipa que aunque es bastante más fuerte vive una historia todavía más marginal tiene que recorrer estos entornos directamente de noche donde apenas se ve y tanto los serafitas como los infectados van al acecho según qué momentos esa ambientación que halagué acá se refleja todavía más por el horario en el que eli probablemente ya estaba a salvo en el teatro y en el hecho de que recorre todavía más zonas abandonadas y peligrosas donde también se enfatiza más la idea de tener cuidado donde poner un pie bueno ahora sí la historia de abby en el presente comienza al día siguiente de haber matado a joel el mismo día en el que eli dina jessie y tommy van para si atul a buscarla al principio es una simple misión de patrullaje con manny un amigo y mel la amiga que se embarazó por su actual noviazgo con owen ex de abby van cayendo poco a poco porque es cuestión de hacer memoria de las caras que fueron pereciendo para saber que ya no les queda casi nada de tiempo como este muchacho que tiene un aire es un comienzo lento que puede carecer de incentivos de buenas a primeras no culpo a quien piense así y de hecho la conexión con la historia de eli es algo que va a tardar muchísimo al punto de que lo que vivirá abby estos tres días será algo aparte solo conectando al final tras todo un arco propio la cosa es que abby viene arrastrando una serie de conflictos desde hace un tiempo owen su ex que está en pareja con una amiga perteneciente al mismo grupo todavía parece sentir algo por abby y viceversa y paralelamente tiene desencuentros con isaac el líder de los lobos es una serie de choques que demuestran como abby a pesar de pertenecer a este grupo desde hace años empieza a desencajar y dado lo que se viene no será poco lo que termine de romper esa unión sobre todo cuando conoce a yara y lev dos serafitas desterradas de su facción quienes se ayudan mutuamente para escapar de todo un grupo que las persigue en esa misma noche de tormenta en la que eli también tuvo que fumárselos a lo mejor un defecto que veo con la historia de abby es que la mayoría de recuerdos no logran tener mucho peso y se ven todavía más perjudicados por el tiempo que se puede tomar el juego de construirlos recordemos que es de ritmo bastante lento si está esta pesadilla que es una mezcla de un recuerdo horrible y una cuenta pendiente que siente en ese momento pero la mayoría de veces son sobre la relación que tuvo con owen después de la llegada del padre de abby antes de su venganza un plazo de un par de años más o menos pero ya está es algo que estira demasiado para una relación que aunque intenten darle peso e intenta tener su trasfondo como owen también escapando de los lobos no se desarrolla mucho más lo más que veo es que sirve como una muestra de cómo abby se está desconectando de su grupo buscando a owen y en el proceso separándose incluso de él para ayudar a miembros del bando enemigo que están corriendo la misma suerte lo que hace que empaticen todavía más al punto de que aunque al principio los dejan un remolque a su suerte luego de encontrar y empomar a owen vuelve a ayudarlos al punto de dedicar bastante tiempo a buscar suministros médicos para operarle a Yara el brazo que le destrozaron sus ex compañeros al punto de hacer cosas como atravesar alturas cuyo vértigo no le hace ninguna gracia solo para ayudar y es mutuo tanto ella como Lev se están distanciando de sus grupos porque estos por un motivo u otro los rechazan Lev es una chica que se auto percibe como varón se rapa la cabeza lo cual los serafitas ven como una rebelión inaceptable y Abby hace cosas como desertar en busca de owen y ayudar a Lev lo cual profundiza la grieta que ya tiene con Isaac es un choque de intereses que hace que Lev tenga que matar serafitas para sobrevivir a los que fueron de su bando alguna vez al punto de que cuando va a buscar a su madre a aquella isla donde se va a desatar una guerra que es donde los serafitas tienen sus principales bases al final tiene que asesinarla porque más que madre es una serafita otra fanática igual que el resto lo cual poco a poco lo va destruyendo y acercando a Abby en el proceso previo a eso también ocurre que Abby junto a Manny se enfrentan a un francotirador que dispara muy desde lejos y tras esforzarse en avanzar cobertura tras cobertura en una sección corta pero intensa que nos exige estar a cubierto al mismo tiempo que luchamos eficazmente contra los zombies que van llegando Manny es asesinado y el francotirador aunque escapa es revelado como Tommy el cual Abby recuerda de la noche en la que mató a Joel por si fuera poco más tarde esa noche Yara es asesinada por los lobos y Abby decide proteger a Lev por obvios motivos al punto de al igual que su compañera tener que matar a quienes alguna vez fueron sus aliados en una guerra cada vez más sangrienta en la que Abby y Lev forman un tercer bando de ellas dos solas ajeno a los lobos y los serafitas En el camino de regreso durante una pelea Abby pierde su mochila pero logra vencer y escapar junto con Lev de regreso a Seattle y es ahí cuando se encuentra con el resultado de las acciones de Ellie lógicamente esto destroza a Abby y para su suerte para conveniencia recordemos que Ellie se fue dejando su mapa y así que Abby tiene la oportunidad de rastrearla y es acá cuando retomamos este momento y ahora sí no hay retroceso el combate tiene lugar con Tommy recibiendo un disparo que parece liquidarlo y Ellie corriendo al verse superada por Abby que va en busca de venganza así terminaron revirtiéndose las cosas quien era la cazadora ahora es la presa o al menos de momento porque jugablemente sí mantenemos el control de Abby es perseguir a Ellie detrás de las bambalinas hasta que se cruzan y personalmente apruebo que nos mantengan en su perspectiva a su control porque primero no tendría mucho sentido que nos mostrasen tanto a Abby para llegar a este momento desde su perspectiva y que al llegar la enfrentemos y segundo porque Abby al haber perdido su mochila está en desventaja no tiene con qué defenderse directamente mientras que Ellie conserva todo lo suyo y de hecho lo utiliza a su favor coloca minas y arroja cócteles molotov aparte de dispararnos o directamente ejecutarnos si pretendemos irle de frente hay que distraerla y saber que ella también sabe esconderse por eso el modo escucha no siempre funciona no es difícil ganarle a Ellie pero requiere de esa paciencia al arrojarle las botellas para debilitarla porque encima de todo las esquiva si las ve venir una vez consumada la evidente victoria de Abby Dina llega a intentar salvar a Ellie pero tampoco puede con Abby y cuando esta última está a punto de ejecutarla para vengarse al saber de su embarazo Lev la detiene y esto tampoco me termina de cerrar es un momento que aunque tampoco me disgusta del todo sí que me parece poco porque nada Abby parece entender que no tiene que llegar tan lejos supongo que entiende que está yendo por el mismo camino de Ellie en su ciclo de violencia el cual llevó a todos sus amigos a morir pero sí creo que se da abruptamente es algo que en sí mismo va ligado a ciertos temas que el juego no sabe tratar a fondo como la crudeza de las muertes que si por un lado se dan con esa frialdad explícita que ya halagué por otro lado padecen de la simplificación de simplemente ocurrir sin más como la de Jessie que sí que cae desplomado porque de eso se trata recibir un disparo mortal pero no parece tener ninguna consecuencia sino que más bien se ve como una conveniencia para quitar del guión a un personaje que tuvo sus aportes en la historia pero que ya no tiene nada que dar lo mismo con Owen y Mel tienen sus arcos se les dedica un buen tiempo sobre todo a Owen y al final solo sirven como detonante para que Abby tenga intenciones de acercarse a Ellie ¿dónde quedaron todos los conflictos alrededor de estos personajes? Abby continúa en su búsqueda de las luciérnagas junto a la única compañera que le queda sin más ahí empieza y termina el valor de todos estos personajes que Ellie asesinó se entiende que desde su perspectiva sean poco más que contratiempos pero desde la perspectiva de Abby eran muchísimo más y sin embargo no se refleja en sus acciones y repito que entiendo que su mayor objetivo va ligado a la esperanza que tiene de encontrar a las luciérnagas pero todo esto también apuntaba a mucho y ahora nada estos personajes ya no sirven adiós acá ahora sí volvemos a controlar a Ellie ya varios meses después criando a la hora ya nacido hijo de Dina y el difunto Jesse viven en una granja a las afueras de Jackson tal y como Dina deseaba desde hacía tiempo y después de un rato paseando con el nene y boludeando acá y allá parecen ir las cosas bien pero es solo cuestión de tiempo para que ocurra lo inevitable los recuerdos atormentan a Ellie y es entendible no pudo consumar su venganza Abby se fue a Dios sabe dónde tras la pelea del teatro en Seattle mientras que ella Dina y Tommy estaban abatidos sin posibilidad de perseguirla ese Tommy está vivo y le indica a Ellie sobre un posible lugar en el que quizás esté Abby porque claro él también tiene intenciones de retomar esa misión de venganza frustrada y al fin parece presentarse una nueva oportunidad al principio Ellie se niega y se da un fuerte cruce entre Tommy y Dina porque ella quiere terminar con todo ya tiene una familia y quiere que esa sea su vida y como Tommy no puede hacer nada aunque tampoco se especifica del todo por qué le recrimina a Ellie por su tibieza pero no dura mucho esa misma noche empaca su mochila para ir a aquel lugar indicado por Tommy en busca de Abby esta vez decidida a cumplir su misión para encontrar la paz y dejar atrás para siempre a los fantasmas que la atormentan Dina la atrapa a tiempo y le pide por favor que no vaya pero Ellie ya tomó la decisión aun cuando la ama a ella y al bebé necesita concretar su venganza nada es más importante que eso ahora mismo en su mente es lo único que logrará ayudarla a cerrar este horrible capítulo de su vida Ellie abandona a su familia por una última vez controlamos a Abby tras todos estos meses ella sigue firme en su lucha por encontrar a las luciérnagas siendo su última pista una dirección en específico en Santa Bárbara donde podría haber algo que le indique que esa facción sigue existiendo ya que eso junto con Lev son sus únicas motivaciones para seguir adelante a pesar de haber perdido casi todo en el proceso después de dar vueltas por un rato logran contactar mediante una radio en el sótano con las luciérnagas quienes le informan a Abby que ahora se encuentran en la isla Catalina mientras pequeño detalle suena una tonada muy similar a la principal del primer juego el señal de esperanza y planean emprender hacia allá hasta que son capturadas por una facción de esclavistas salida de la nada otra vez lo entiendo había que joderlas de alguna manera para que Ellie las encontrase en la mierda que es lo que ocurrirá pero me parece poco natural el hacerlo con una facción que sale de la nada si al menos fuesen los que quedaron de los serafitas persiguiéndolas o algo así pero no unos locos de mierda salidos de la nada y que tienen su base al lado ahora si volvemos a Ellie que tras seguirle la pista a Abby llega al último lugar en el que podrían estar y si es donde fue capturada y Ellie casi corre la misma suerte pero logra zafarse haciendo cagar fuego a estos dos oretes y se mete de lleno en el campamento de esclavistas no es muy destacable la sección fuera de los elementos que ya mencioné como la posibilidad de matar o seguir liberar zombies encadenados para armar quilombo y un arma automática que solo aparece acá una vez superamos el campamento llegamos a donde están encerradas algunas personas con los que estos hijos de puta parecían entretenerse en su puro sadismo y al saber que Abby está en la playa al fondo vamos a buscarla solo para encontrarnos con una sombra de ella Ellie al principio parece apiarse la libera deja que ella libere a Aleph que se encuentra en una condición todavía peor y va a la playa a buscar las lanchas para poder escapar mientras los prisioneros ahora liberados destrozan a los esclavistas pero como es de esperar no tarda en recuperar sus ganas de cobrarle a Abby lo que hizo así que la fuerza a pelear amenazándola con matar a Aleph la pelea si bien tiene el detalle de que Abby aunque en mayor desventaja sigue estando muy a la altura a pesar de estar mucho más desnutrida tras haber estado cerca de morir a la intemperie lo cual es un poquitín ridículo es bastante cruda muy preprogramada si pero con un par de fases en las que tendremos que reaccionar a sus ataques para saber esquivarlos poniendo en práctica el modo evasión y sabiendo cuando contraatacar en el proceso Ellie pierde su navaja en el medio del agua y Abby le arranca parte de dos dedos pero al final es Ellie la que se impone es Ellie quien al final tiene la oportunidad de matar a Abby de una vez por todas y al fin consumar su venganza pero se arrepiente justo a tiempo lo cual me gusta por un lado porque considero que Abby merece vivir y el hecho de que Ellie no la mate aún teniendo la pelea ganada habla sobre cómo aún le queda algo de humanidad pero por otro lado me parece que está pobremente planteado por un lado recordemos que Abby y Lev se encuentran en esta situación por culpa de un grupo de psicópatas salidos de la nada así como así lo cual es un conflicto puesto muy evidentemente en pos de las intenciones del guión para con Ellie haciendo de esos dos personajes que habían tenido todo un arco de caída levantamiento y hasta redención algo que ahora se reduce al servicio de otro personaje Ellie y si puedo entender que esto quede así de abierto porque tanto Ellie como Abby tienen lugar para un hipotético The Last of Us 3 hay material pero plantear a dos personajes opuestos así para luego construir un final que se centra en uno solo a costa de disminuir al otro es un desperdicio tampoco queda del todo claro qué es lo que hace que Ellie se arrepienta de querer matar a Abby estoy de acuerdo con Phil's Play cuando explica que estos cambios de último minuto de los personajes cuando están a punto de cometer un acto de no retorno tienen muy poco desarrollo lo cual queda más en evidencia cuando vemos otra vez lo mucho que dura el juego tanto tiempo dedicado a la historia para que estos momentos tan importantes e impactantes sean tan escuetos ocurre con Abby y vuelve a ocurrir con Ellie acá si me entiendo o creo entender lo que están intentando comunicarme que Ellie se da cuenta justo a tiempo de que matar a Abby no es justo ni lo que necesita para recuperar la paz pero los motivos están muy dejados a la interpretación y no no es cuestión de que nos expliquen todo a la cara con exposición sin filtros pero sí plantear un desarrollo un poco más digerible y sin embargo lo que tenemos es una narrativa que a pesar de lo que dura le dedica muy poco tiempo a estos detalles nos da algo sí pero aún así espera que pongamos mucho de nosotros una interpretación podría ser que en cierto punto el dúo Abby y Lev es como el que alguna vez formaron Joel y Ellie un adulto guiando a un menor y esta última entiende que no es justo que Lev pierda a lo más cercano que tiene a una figura adulta no sería justo que pase por lo mismo que ella al igual que Abby ha tenido sus motivos para matar a Joel de hecho Abby siguió teniendo pesadillas después de su venganza pero son cosas muy sueltas a lo largo de toda la narrativa que aunque estén en sus momentos no parecen terminar de conectar con la decisión final de Ellie de dejar vivir a Abby ¿cuál es el motivo concreto? insisto no hay una conexión narrativa sólida que dé una respuesta el juego espera que atemos demasiados cabos que llenemos por el huecos demasiado grandes a veces y esto no es algo de lo que renegaría si no fuera porque no le veo utilidad no siento que tanta ambigüedad tenga un porqué acá y en algunos otros contextos la secuencia final si me resulta bastante mejor enfocada Ellie vuelve a la granja y se la encuentra vacía sin Dina ni el bebé encuentra sus pertenencias entre ella la guitarra de Joel pero cuando quiere tocarla le es imposible por el estado de sus dedos para colmo vemos un último recuerdo otra vez con Joel presente ya después de aquella fiesta en la que se había besado con Dina por primera vez apenas menos de 24 horas antes de que Abby la asesinase ahí nos queda claro que por un lado Joel no demostró arrepentimiento por lo que hizo en el hospital Saint Mary mientras que Ellie a pesar de no perdonarlo prometió intentarlo lo que termina de esclarecer que en sus últimos encuentros no pudieron volver a unirse si Ellie iba a perdonar a Joel lo lamento el destino tenía preparado que no tuviese la oportunidad alguien que sufrió de las acciones de Joel iba a cobrárselo y así fue de vuelta en el presente Belly se encuentra completamente derrotada ha perdido todo en todo sentido a sus amigos a Dina al bebé a la capacidad de tocar la guitarra que era lo último que le quedaba para conectar con Joel se embarcó en una reiterada búsqueda de venganza ya sin la aprobación de su par y aunque se arrepintió a tiempo para que Abby no muriese no lo fue para su absoluta derrota su soledad y hasta ahora carencia de identidad lo que termina de cerrar cuando deja la guitarra y se va de la granja aparentemente sin rumbo The Last of Us 2 es un videojuego narrativo complicado con sus baches sus momentos innecesariamente extensos sus momentos de arena de combate que aportan poquísimo a la experiencia y una serie de decisiones de guión que no son capaces de cerrar conflictos de manera natural y marcar el camino de sus personajes de manera del todo creíble y aún así me parece que el resultado es positivo algo que aprecio de este tipo de historias es como logran darles a los personajes un toque humano en el que se muestran tanto lo bueno como lo malo cosa que se va mostrando cada vez con mayor claridad podríamos indignarnos con Dina cuando le suplica a Ellie que no se vaya de la granja pero también es posible comprenderla porque ella ahora tiene un hijo y no quiere ver a su familia reducida también desde el otro lado podemos indignarnos con Ellie por anteponer sus deseos de venganza a la familia que tiene pero también tiene sus motivos padece de un trauma que no la deja en paz y no ve otra forma de quitárselo de encima podríamos molestarnos con la actitud invasiva y hostil de Tommy pero él también está resentido por no haber podido vengar a su hermano y ahora no encuentra apoyo en quien antes sí se lo dio en ese sentido diría que Abby no tiene algo así de profundo tan marcado pero incluso ella tiene sus momentos de necedad o sadismo hasta que se da cuenta o el propio Joel que condenó a la humanidad a seguir padeciendo la infección tiene sus cosas a favor para hacer el contraste como el hecho de que fue él quien cuidó a Ellie durante tantos meses mientras buscaban a las luciérnagas y de hecho ese grupo no tuvo un trato muy amable que digamos con él en un comienzo esto no significa que no exista gente mejor y gente peor hay personas que no tienen redención porque ni la buscan ni les importa el punto es entender cómo esa barrera entre buenos y malos se desvanece cuando queman las papas y llega la hora de la verdad en situaciones tan violentas como las que presenta el juego y su estructura basada en cambiarnos de bando como dije antes le funciona muy bien porque al menos a mi criterio es perfectamente posible empatizar tanto con Ellie como con Abby una vez entendemos las motivaciones de ambas y a eso va orientado también el final si hay cosas que podría haber hecho mejor hay detalles jugables en los que se nota que si por un lado amplía por otro no se anima a salir de ciertos límites como cuando Abby escapa de la detención de los lobos que podría haber sido una sección de sigilo tensa al no tener armas ni tener permitido matarlos pero se limita a una sección en la que seguimos a Nora mientras algún que otro script dirige la acción sin que tengamos que hacer casi nada al respecto y lo peor es que cuando si quiere salirse de esos límites lo hace con algo tan obsoleto como los quick time events que se sienten directamente anacrónicos en una época en la que ya parecían superados y dejados atrás y aunque tiene sus buenas aplicaciones como en esta parte en general son lo que saben ser una forma burda de interacción para que no sintamos que no estamos haciendo nada lo cual es irónico siendo un juego con tanta cinemática pero y aún con todos esos errores su historia me llega en su parte jugable y en su guión creo que consigue dar en la diana a la hora de presentarnos este drama de círculos de violencia pero también de empatía que se cuenta desde dos puntos de vista igual de comprensibles igual de buenos o malos según se vea y eso para mí más allá de las pifias que lo alejan de la perfección es una muy buena representación de lo que busca comunicar la perfección de lo que busca